Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de laboratorio de física, sean todos bienvenidos a esta clase multimodal. Y bueno, la idea es primero tratar de explicar lo que ya también fue evaluado en su, digamos, en su práctica, ¿verdad? Por decir, esta práctica 3, que pertenece a este movimiento de una dimensión, Fuerza y Persia, esta práctica fue elaborada por mí, para ustedes, por supuesto, y bueno, el objetivo es determinar la magnitud de la aceleración de un cuerpo que se desplaza de manera rectilínea sobre un plano inclinado, realizar análisis de grama de cuerpo libre en dinámica de la partícula. Para ello vamos a encontrar una herramienta digital, el segurador Paint, ahorita lo vamos a revisar más adelante, y el Office 6, que es para el plano inclinado. Equipos utilizados por parte del alumno, bueno, una computadora o un dispositivo móvil con un teléfono. La primera actividad, que es la actividad parte 1, el primer paso es ingresar a este sitio web, que evidentemente nos va a llevar, en este caso, al simulador Paint. Estando una vez ya en ese sitio web, seleccione la opción aceleración, y aparecerá la siguiente imagen, que se muestra aquí, que muestra la figura número 1, con la ayuda de su profesor, para analizarse con el uso de esta herramienta, que ya lo vamos a revisar. Número 1.2, habilite las casillas, que se encuentran en la parte superior derecha, excepto la que corresponde a la aceleración de la pantalla, y no modifique la ficción. Como número 3, el botón, con el botón azul, que se encuentra en la parte baja de la pantalla, la figura número 2, que es esta, vaya poco a poco deslizando, hasta determinar la magnitud de la fuerza, con la cual la caja se empieza a mover. En caso de requerirlo, utilice los botones de avance rápido, y paso a paso, que su profesor le indicará. ¿Ok? Registre el valor de la suma de fuerza en la dirección del movimiento, así como el de la fuerza de fricción cinética que se encuentran en el simulador. Fíjate que la suma de la fuerza, N, y la fuerza de fricción, la van a tener que sustituir en esta parte. Para iniciar nuevamente la simulación, active el botón, que es un botón como de reinicio, porque ustedes tienen la computadora. Número 4, utilice el diagrama de cuerpo libre para el cajón, y las ecuaciones de movimiento, y obtenga las ecuaciones de aceleración inicial a subir, con la que el cuerpo empieza a moverse, y la copian aquí. Y ahora vamos a habilitar la casilla de nuestra aceleración. Ah, gracias, Gabriel. ¿Todos tienen café? Perdón, ¿tienen azúcar? Ah, listo. Este tiene azúcar, gracias. Bueno, entonces, vamos a habilitar la casilla de aceleración para comparar si realmente los cálculos que están, o que hicimos con el diagrama de cuerpo libre, pues consiguen con lo del simulador. Habilite la casilla que se muestra la aceleración del simulador, y compone el valor, este es el último, de la aceleración registrada. Permiso tomar un trofecito. Ok, entonces, el número 7, vuelva a iniciar la simulación, y deje que la rapidez llegue a un valor aproximado de 10 metros por segundo. Con ese valor, determine la distancia recorrida de, por la caja. El número, bueno, 1.8, repita las actividades 1.4, 1.5, tanto aumentó y disminuyó la fricción colocando otro cuerpo para la simulación, tal como el que se muestra en la figura número 3. Realice, en el 1.9, realice la simulación, y utilizando la fricción inicial, tal como se muestra en la figura número 4, que es la que está abajo, predica qué va a pasar si utiliza el refrigeración y la fuerza máxima que se puede aplicar de 500 newtons. Verifique su predicción en el simulador. Fíjate que vamos a explicar, o vamos primero a trabajar con el simulador Pain para ver más o menos las experiencias. Voy a tratar de abrir aquí mismo, creo que aquí nos puede llevar de una vez al simulador. Ahí mismo es una práctica, ustedes pueden teclear y él nos va a llevar al simulador. Vamos a ver. Aquí donde dice, vamos a comenzar con fricción. Ok, nos vamos a ubicar en fricción. Fíjense que aquí vamos a tener una persona, una caja, aquí en donde yo le hablaba, que en la parte superior derecha yo puedo tener la sumatoria de las fuerzas, la velocidad, ¿sí? pero no le vamos a activar ninguna por los momentos. ¿Cómo funciona esto? Yo agarro y comienzo a aplicar una fuerza. Fíjate que abajo, cuando yo comienzo a aplicar la fuerza, en esta parte de abajo, se comienza a, en este caso, como estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, comienza a aumentar y dependiendo del coeficiente de fricción que tenga, él va a comenzar a moverse. Por decir, yo le comienzo a aplicar aquí una fuerza de, vamos a comenzar, vamos a colocarla para acá. Aplicar la primera derecha de 12, de 20, de 35, de 40, de 60, de 63, de 73, de 79, de 89, de 90, de 96, de 97, de 100, de 115, de 121, y ahí en 130 y 32 newton, fue que se comenzó, ¿qué? A mover, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo lo voy a reiniciar, si yo activo esta casillita, él me da la sumatoria de la fuerza, ¿lo ven? ¿La sumatoria de qué? De la fuerza. Vamos a ver qué pasa cuando se aplica la sumatoria de la fuerza, yo comienzo a aplicarla, y arriba, hay la naranja, que es la que estoy aplicando, y la de fricción, que es la roja, se comienzan a oponer, ya se comienza a mover, y aquí vamos a ver, que se está aplicando una de 221 newton, ¿ok? Aquí se emaneció, y aquí entonces vamos a ver, que me muestre el peso, y que me muestre la velocidad, o sea, cuando yo comienzo a aplicarle, él me va a mostrar el peso, y aquí me va a mostrar el valor de la fuerza aplicada, y cuando comience a moverse, el valor de la fuerza, la sumatoria de la fuerza, fíjate que aquí yo tengo en este instante, que la fuerza aplicada, es de 126 newton, y la fuerza de roja, que está poniendo la caja, es 94, si yo resto 126, menos 94, me da 32, newton que es la sumatoria de la fuerza, que está generando el rojo, cada vez que yo la aplico más, por supuesto que esta sumatoria de la fuerza, va a ir hacia la derecha, porque se está moviendo hacia la derecha, está siendo más grande, la fuerza de qué, aplicada que la fuerza de roja, al mismo tiempo, vemos que nuestro velocímetro, comienza también a moverse, si yo la aplico más, por lo menos aquí tengo una fuerza que es naranja, bueno, ahí ya se fue, si la aplico más, puede aumentar más, entonces bueno, una herramienta elemental, qué pasa, si ahora, yo, varío el coeficiente de fricción, que bueno, me va a costar mucho más, moverla que, la caja, no, fíjate que aquí, vamos a hacer un buen experimento, si yo aquí, y vamos a colocar todas, si yo aquí lo aumento, si, si yo aquí lo aumento, yo le aplico 40, 45, 60, 75, 78, 90, 100, casi que igual, la fuerza de roja, que va apareciendo, es mucho mayor, mucho más grande, más grande, más grande, y se comienza a mover, casi cuando la aplico, 200 newtons, o cuando la apliqué, 200 newtons, 200 newtons, menos 140, me da 56 newtons, que es la sumatoria, o la fuerza, la sumatoria de la fuerza, porque se mueve hacia la derecha, porque está ganando la fuerza, que está aplicando, mayor, mayor, mayor empuje, ¿no? O sea, aquí me está súper, fíjate que la de roja, incluso la de roja, se sigue manteniendo, porque ya no va a cambiar, el coeficiente de fricción, entre la, entre la caja, no va a cambiar, ¿ok? Bueno, ya una vez visto, cómo funciona, vamos a ver si aquí podemos retroceder, vamos a ver aceleración, esta, esta práctica, acá, aparte, de mostrarnos el botón de velocidad, también nos va a mostrar el botón de aceleración, cuando reciente, leía la práctica, yo le decía que, yo podía ver aquí, la masa incluso, que está allí, y esta, y la velocidad incluso, si ustedes quieren, por lo menos hacerla, de manera, vamos a ver si podemos calcular aquí, la aceleración, de manera manual, ¿no? de manera manual, no más se comience a mover, vamos a tomar unos datos aquí, fíjate que él se comenzó a mover, ojo, cuando se le aplicó, una fuerza de 126 newton, y la fuerza de 12, en este caso, es, de, 94, ¿verdad? entonces, si quiere, voy a, tomar una foto acá, porque, para poder congelar esto, con mi celular, un segundito, voy a tomar una foto aquí, con el celular, para tener esos datos, no, ahora lo voy a hacer, disculpe, para tener estos datos acá, para hacer las, más o menos, lo que van a hacer en la práctica, inicialmente, le vamos a aplicar una fuerza, pero ya, lo hacemos, necesito tonar, tengo que poner las manos, inicialmente, le vamos a aplicar, una fuerza, una fuerza, una fuerza, una fuerza, una fuerza, bueno, aquí no me la mostró, de cuánto, me muestra la masa, ajá, ya sabemos, que la masa es 50, así que se puede hacer, ya, esperé, para ver si la puedo tomar, ajá, sigo aplicando, sigo aplicando, sigo aplicando, sigo aplicando, sigo aplicando, ajá, justo ahí, entonces, nosotros vimos, ahorita, disculpen aquí, tomé la imagen, para poder apoyar, que, justo cuando aplicamos, la fuerza, él se comienza a mover, cuando, eh, la fuerza aplicada, es 127, newton, si, 127, más o menos, aproximadamente, 127, 126, y la fuerza de Rosén, 94, vamos a hacerla, con 127, pues, y la fuerza de Rosén, si, que es lo que vamos a hacer, nosotros, oye, vamos a tomar estos datos, que yo tengo aquí, entonces, vamos a agarrar, vamos a hacer de manera manual, aplicar la práctica, que, bueno, ya tuvieron que haber presentado, yo coloco un sistema, de referencia, bien, y por acá, vamos a colocar, X, X, O sea, que aquí tengo, mi eje X, y mi eje, ¿qué? Y, entonces, vamos a ver, si yo, en el momento, que haga el diagrama, de cuerpo libre, a esta masa, que voy a mover, que estamos estudiando, es esta masa, ¿verdad? Este, yo le aplico, una fuerza, que dijimos que era de, 126, 127, newton, una fuerza, F, igual, a, 127 newton, ¿verdad? correcto, y tenemos, que la fuerza de roce, que nos está dando el programa, es de, 94, que se fija, la fuerza de roce, es de, 94 newton, se mueve, por supuesto, porque esta fuerza, es mucho mayor, la caja, también tiene un peso, que se lo vamos a tener, calcular, como la masa, ¿por la qué? por la gravedad, ¿verdad? Cuando yo, haga el siguiente análisis, ¿verdad? Ah, me faltó algo importante, aquí, tenemos la qué, la normal, ¿verdad? La normal, pero aquí, sencillamente, lo que me interesa, es calcular la aceleración, de manera manual, ¿no? Entonces yo, voy a decir, sumatoria, de las fuerzas, en X, igual, al producto, de la masa, por la aceleración, el producto, de la masa, por la aceleración, fíjense, que este, cuerpo, acelera, hacia la derecha, de manera positiva, no sé todavía, cuánto, es el valor, de dicha, aceleración, pero acelera, hacia la derecha, ¿qué? Y de manera, positiva, ¿cuánta fuerza, va a tener aquí, entonces? Menos la fuerza, de roce, más la fuerza, aplicada, más la fuerza, de flora, que es igual, al producto, de la masa, que en este caso, está en kilogramos, por, la aceleración, el objetivo aquí, de esta ecuación, es despejar, precisamente, la aceleración, ¿por qué no me la marcan, rojo yo? La aceleración, ¿verdad? Cuando yo despeje, la aceleración, la aceleración, va a ser igual, paso raya, a menos, la fuerza, de roce, más, la fuerza, F, ¿entre qué? Entre la masa, una vez, que yo, sustituya, voy a decir, A igual a quien, y aquí vamos a colocar, raya, ¿cuánto vale, mi fuerza de roce? 127, no, menos 94, corrijo, como está en newton, no la maté la unidad, ya sabemos que está en newton, más, ciento, 27, y lo vamos a dividir entre la masa, que es 50, ya sabemos que como, esta está en newton, y esta está en kilogramos, eso me da en metros por segundo, entonces podemos hacer esa cuenta, de manera rápida, este arriba, nos da 127, menos 94, nos da 33, newton, ¿verdad? Y esta va a estar abajo en kilogramos, entre 50, kilogramos, por supuesto, entonces cuando yo calcule aquí, la aceleración, vamos a hacer aquí la calculadora, un momentico, buscar aquí cuánto vale la calculadora, aceleramos la calculadora, y vamos a meter, 33, dividido, entre 50, creo que aquí se logra ver, y lo hice con la calculadora del teléfono, 0.66, metros, por, si se logra ver, 0.66 metros, para, para hacer la división, de 33, entre qué, entre 50, entonces, esta me da, 0, 0, 0, coma sesenta y seis metros sobre segundos al cuadrado vamos a ver o vamos a recrear la experiencia para ver si el cálculo hicimos manual no va con el cálculo de software justo cuando la fuerza aplicada es de ciento veintisiete newtons le vamos a colocar la aceleración para que nos muestra aquí el valor de la que aceleración muy pendiente de acá cuando ya tenga el valor registrado de ciento veintisiete vamos a recrear la experiencia miren miren la aceleración por favor ahí comenzó a moverse miren mítico menos bueno lo que pasa es que aquí no están ciento sesenta miren si lo ven la aceleración que marcó cero punto sesenta y seis metros por segundo cuadrado y miren la que esa es la que nos está dando el software y la que nos hicimos de manera manual nos está dando lo mismo cero punto sesenta y seis metros por segundo ok ahora vamos a colocar algo interesante si nosotros queremos averiguar cuánto vale el coeficiente de fricción si yo quiero averiguar cuánto vale el coeficiente de fricción un ejemplo de esta de este material ¿verdad? aunque aquí no lo marca porque aquí tenemos como un un controlador de la fricción pero no lo marca entonces nosotros podemos calcular el coeficiente de la fricción de la siguiente manera este mismo diagrama del cuerpo libre del mismo diagrama hacemos ahora sumatoria de las fuerzas en Y es igual al producto de nuestra masa por la aceleración recordando que en el eje Y este nuestra caja no se mueve ella se mueve en el eje X en el eje horizontal y recordando que la aceleración ¿cuánto es? es cero la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a quién es igual a cero ¿verdad? porque por o sea estamos aplicando igualmente la segunda ley de Newton que define que la sumatoria de las fuerzas en ese eje pues es el producto de la masa por la aceleración pero como él no se mueve ¿verdad? no se mueve este verticalmente sino horizontalmente la aceleración en el eje vertical es cero a ver ¿cuántas fuerzas están interactuando en el eje Y? aquí la misma en el diagrama que sí está actuando la normal menos el qué? menos el peso ¿es igual a quién? a cero nosotros vamos a decir aquí que la normal es igual a quién? al peso entonces ¿cuánto vale el peso? es el producto de la masa por la gravedad ¿verdad? entonces ¿cuánto vale la masa? la masa tiene que estar en kilogramos vale en este caso 50 kilogramos con la que estábamos trabajando ahorita voy a disculpen aquí la tengo la imagen vamos a ver si por aquí la guardé ya va muchachos yo la voy a colocar ahorita acá en el que hicimos hace rato creo que se puede se puede notar aquí que la masa vale 50 kilogramos ¿ok? entonces bueno si se acerca ahí se ve 50 kilogramos muy bien aquí lo que vamos a hacer es 50 y lo va que está en kilogramos tiene que estar en kilogramos y lo vamos a multiplicar por la constante de aceleración gravitacional gravitatoria perdón que es 9, ¿qué? coma 8 entonces la normal en este caso va a ser 50 50 por 9.8 y esto da 490 90 newton también nosotros aparte de esto ¿verdad? vamos a hacer la flecha por aquí para continuar el cálculo nosotros definimos por teoría que la fuerza de roce se define como el coeficiente de roce cinético newts por la normal y al despejar newts de acá que es el coeficiente de roce cinético o cinemático va a ser la fuerza cinético pero la fuerza de roce entre la normal pero nosotros ya tenemos o sabemos que esa fuerza de roce la volvamos la volvamos a ver a enfocalizar por acá esa fuerza de roce no sé si se logra ver aquí es 94 en la captura que le tomamos ahorita es 94 esa fuerza de roce es 94 newton y la vamos a partir entre la normal que acabamos de calcular que nos dio 490 490 aproximadamente newton newton con newton se me da y new sucede va a ser igual entonces nos vamos a la calculadora y vamos a hacer la relación de 94 que la vamos a partir entre 490 y este coeficiente de roce me da fíjate que newton con newton se cancela y me da 0 coma 19 aproximadamente o sea nos da algo muy pequeñito bueno entonces hemos observado que también podemos calcular el coeficiente de que de roce si lo decíamos sencillamente haciendo unos cálculos con el diagrama de cuerpo que de cuerpo libre ok yo no sé si aquí creo que aquí no me muestra el roce y también podemos si nosotros quisiéramos cambiar la masa de la caja si era aquí donde hay el flu vamos a colocar aquí un refrigerador vamos a que me muestre la masa o sea aquí serían 250 kilogramos con ese mismo coeficiente de roce fíjate que hace rato para mover la caja eran 126 pero que pasa si ahora aumento la masa vamos a ver mire ya va en 89 de aplicada 90 y 101 hace rato eran 127 para poderlos mover mire 129 134 146 160 172 174 no nada mueve 84 192 226 229 200 200 casi 300 300 407 no lo pudo mover o sea es imposible para una persona con ese coeficiente de roce mover por sí sola una carga que cuya masa es de 250 gramos y su peso es multiplicar 250 por 9.8 o sea que es imposible ¿no? prácticamente es imposible poderlo mover claro ¿no? le quito vamos a ver si solamente el puro refrigerador de pronto lo pueda mover vamos a ver no lo puede mover ¿cuál es el coeficiente de roce? si tal vez le bajó el roce ajá lo comenzó a mover el 428 pero ¿qué ocurre si hace rato por decir nosotros le colocamos el refrigerador vamos a ver cuánta masa nos da esto vamos a pedirle que nos muestre la sumatoria nos muestre el evalúo y le vamos a dejar el roce casi que a lo mínimo a ver si lo mueve si lo mueve si el roce disminuye ¿no? lo mueve lo mueve fácilmente incluso perdón vamos a meter esta caja de 50 un roce bajito si lo mueve también ¿vio? pero ya si tiene un roce es decir aumentamos el roce ni aplicándole lo máximo se mueve incluso si yo le meto a esta niña de 40 kilogramos o vamos a decir que va el señor aquí ajá también pero le quitamos la nevera y todo con agua ¿no? yo creo que aquí caen todos y el roce no va a poder mover entonces fíjate que también aquí todo depende también de la superficie ¿de qué? del roce que tengan entonces ya más o menos sabemos cómo manejar esta práctica ya más o menos sabemos utilizar todos los operadores fíjense que es muy sencillo hacer los cálculos muy sencillo compararlo con el software ¿verdad? perdón compararlo con el software ver que si en realidad los cálculos coinciden con la parte práctica que hacemos a mano y bueno le queda a ustedes que ya pues hayan hecho con éxito esa práctica yo voy a compartir el otro simulador bueno así lo invocamos en la práctica aquí está compartiendo pero vamos fíjate que la otra práctica o la segunda práctica creo que aquí me compartió directamente el simulador aquí está el simulador ya como tal no sé por qué no me agarra el simulador mira lo que no veo es dónde está mi práctica ahora no aparece mira no sé por qué no me lo comparte se me lo deja abierto ah bueno porque está aquí bueno en la parte ya tenemos aquí el simulador que es el 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 pexi perdón pexi interactivo simulador ¿sí? esto es para planos que es inclinado ¿cómo funciona? ¿no? ¿cómo funciona? en realidad es muy fácil hacerlo funcionar aquí tengo un plano inclinado aquí nos muestra las componentes de la masa que se distribuyen por el eje x y por el eje y ¿verdad? y la resultante que es producto de la masa por la gravedad que es el peso que siempre es vertical y hacia abajo vamos a ver aquí por qué no me quiere correr vamos a ver si cargar no sé por qué no cargo mira si no me quiere cargar no pero si esta casa está funcionando es que creo que había una cuestión para cambiar el idioma pero no sé por qué me la está dando en inglés eso es donde se acciona porque aquí él está aplicando una velocidad hacia arriba ¿no? pero también la puedo aplicar al revés a ver es que no veo cambiar el idioma no sé por qué me aparece en inglés él aparecía en español desmarcaba la aceleración el plan inclinado la gravedad o sea con el nombre en español bueno aquí yo tengo un plano inclinado y aquí cuando yo lo voy al estar en este caso pues va a subir si lo voy al estar él sube y se detiene por una fuerza de roce fíjate que cuando yo lo reseteo aquí me va a mostrar para un tiempo cero tiene una velocidad inicial de menos 5 metros por segundo una aceleración de 5 194 y no ha recorrido nada pero si yo lo voy a estar aquí entonces va a llegar a tiene un tiempo de 0 de 0,903 segundos la velocidad es 0 y la aceleración es 0 y recorrió porque va hacia el lado izquierdo de la bueno hacia la parte negativa corrido del eje x de esa recta inclinada y da menos 2,407 metros que es lo que recorrió vamos a ver si aquí le logramos cambiar vamos a recetar vamos a ver si aquí le podemos cambiar la flecha pero no sé por qué no cambia el sentido de la flecha yo quiero que vaya para abajo en cámara lenta vamos a recetar yo quiero que vaya para abajo vamos a ver nada porque aquí tiene una velocidad negativa vamos a meterla como 2 hacia allá y ahora si le vamos a estar y se tiene que mover para este lado bueno fíjense que vamos a moverlo para acá también lo pueden hacer para allá yo voy a recetear aquí para explicarles una cosa aquí qué datos de entrada pide el programa la velocidad inicial de la caja la gravedad que en este caso es 9.8 también podemos meter como dato inicial para que nos haga el cálculo corrijo que la masa vale 3 kilogramos el coeficiente de roce de roce de roce estático y el ángulo de inclinación de la rampa supongamos para estos valores iniciales que he elegido donde la velocidad inicial es de 2 metros por segundo la gravedad es 9.8 la masa de 3 de la caja el coeficiente nissu es 0.4 el nissu k es 0.2 uno es estático y el otro es dinámico y el ángulo de inclinación de la rampa es 20 si yo lo voy a estar aquí el menos dato de salida que me da el tiempo que alcanzó en alcanzar con riesgo determinada distancia en este caso un delta x la aceleración aquí hay un valor de aceleración inicial que en este caso tiene la caja que es de 1.51 y vamos a ver cuánta distancia puede recorrer aquí hasta al menos hasta donde yo lo pare supongamos que vamos a parar ahorita antes de que llegue a donde está el ángulo justo ahí fíjense que aquí cuando yo lo paro en este punto él ha recorrido 28.144 metros en un tiempo de 4,9 4,9 123 segundos 4,5 segundos justo en este punto alcanzó una velocidad de 9,434 metros por segundo manteniendo la aceleración de 1,51 metros por segundo ok con estos datos nosotros podemos incluso calcular el coeficiente de fricción que tiene la rampa si los queremos calcular teniendo el diagrama de cuerpo libre el todo que nos dice la práctica de esto no sé si por aquí vamos a ver si tengo la práctica abierta nos van a pedir que realice las experiencias que pruebe la aceleración de manera práctica creo que le piden el coeficiente de roce de la rampa utilizando los valores del simulador porque por lo menos si yo quisiera calcular aquí el coeficiente de roce yo tendría que tener como dato este lo que es la velocidad inicial la velocidad final pero en este caso pues no es tan necesario porque yo tengo el valor de la aceleración que es 1,51 entonces yo puedo calcular en este caso lo que es el coeficiente de roce que aquí también me lo señala y puede lo que es potejar fíjense que si yo por lo menos repito esta experiencia vamos a darle resetear pero de pronto cambiamos el coeficiente de roce este a 0.8 vamos a ver que ocurre que la caja va a tardar más en alcanzar este y decíamos vamos a ver vamos a hacer una experiencia para que ustedes vean lo que más o menos está en el con estos datos estándares que tiene y la velocidad que yo leí de 2 metros por segundo voy a ponerlo a correr y lo voy a parar como por aquí donde está el ángulo de inclinación aquí ah bueno porque ese coeficiente de roce es 0.4 se detuvo se detuvo en 6.28 bueno porque el coeficiente de roce es alto vamos a dejarlo con el 0.2 a ver cómo corre perdón mucho corre más rápido vamos a mire con el coeficiente de 0.2 él me llega hasta la vamos a parar la zona aquí ahí o sea tarda en el por la rampa en alcanzar 22 coma 58 metros tarda 4 coma en 303 segundos siempre tarda pero vamos ahora a hacerlo aquí tiene un coeficiente de 0.2 es dinámico vamos a resetearlo y vamos a aumentarlo vamos a colocar un 0.3 a ver qué parte va mucho más lento el tiempo también tarda más por supuesto y lo vamos a detener justo aquí o sea fíjate 5 coma 8 56 hace rato había demorado menos alcanzar este esa distancia recorrida vamos a ver si ya que aprendimos a manejar el simulador vamos a chequear qué nos pedían en la práctica esto va a dejar de compartir acá para ver si encuentro el archivo no lo veo no sé dónde está aquí está el programa pero no veo el archivo no veo el archivo no lo veo no lo veo no lo veo no sé dónde está el archivo mira y estaba abierto nunca me salió bueno básicamente allí dentro de esa práctica nos van a pedir ¿verdad? vamos aquí a compartir la pantalla nos van a pedir que compruebe los valores de aceleración calcule el coeficiente de roce que juegue con esas variables porque fíjense otra cosa ¿qué pasa si yo aumento el ángulo de inclinación? o sea están 20 ¿no? pero ¿qué pasa si yo lo aumento en 30? y lo voy a estar que va a bajar súper súper más rápido ¿no? por ejemplo cuando pase por la zona verde 3.563 segundos o sea va a tardar menos mucho menos ¿no? ¿verdad? pero ¿qué pasa si aumentamos la masa por lo menos a 30 y le damos recetar es que aumentamos la masa a 30 está en 10 aumentar a 30 con un ángulo de 30 y le damos estar que baja muchísimo si observamos baja mucho más lento ¿ok? y así sucesivamente si por decir aquí el ángulo de inclinación le damos 15 yo creo que ni se va a mover ah no si se mueve pero imagínate va a bajar muchísimo más lento incluso si le damos de pronto que el ángulo lo colocamos en 10 se sigue moviendo va a haber en 5 casi que la pendiente es 0 yo creo que ahí no se mueve si se sigue moviendo asombroso en 2 grados en 3 casi que recto pero se mueve muy poquito yo creo que en 2 no se mueve tiende a rogar un poquito yo creo que en 1 yo creo que en 1 no se mueve muy chiquitico en 0 o sea que sea completamente recta la que se mueve ahí si se mueve se mueve porque tiene pues una velocidad inicial porque también nosotros pudiésemos por ejemplo también hacer estas experiencias para hablar una cosa si yo tengo un ángulo de 20 pero entonces habrá una velocidad inicial no lo empujo ni nada se me dice que es 0 vamos a ver cuando el efecto de la gravedad lo tiene que hacer bajar no lo hace bajar porque quizás el coeficiente de roce es muy alto entonces vamos a cambiarlo a 0.2 a ver y le damos a estar tampoco vamos a cambiarlo a 0.1 y le damos a estar 0.2 y le damos a estar ah ok porque el coeficiente de roce cinético fíjate que si es muy alto no lo dejan mover eso como que yo tengo una rampa y no le imprimo velocidad y la superficie prácticamente sea una que una lija ok entonces bueno y cuál cuál es el objetivo de esta práctica a ver cómo eh cambiando algunas algunas variables eh como el ángulo de inclinación como el coeficiente de fricción del plano inclinado como la masa del cuerpo si le imprimimos velocidad inicial si no le imprimimos velocidad inicial cómo inciden estos cambios dentro del este dentro del movimiento como tal ok entonces en este sentido pues estamos visualizando evidentemente que estos cambios van a hacer que nuestra caja se mueva más rápido se mueva más lento o no se mueva incluso a veces pudiesen obtener bastante inclinación en la rampa pero mucho la masa pesa mucho y el coeficiente de roce es bastante grande y no se le imprimió lo hacía tal vez no se mueve ok entonces este eh qué van a hacer con esta práctica lo que ya está y lo que le dimos al principio con el simulador simulador pay y lo que le piden esta que creo que es verificar los valores de entrada con unos valores de entrada verlos en salida y comprobar que su efecto de aceleración es esa que está dando el programa para determinado recorrido de qué de la caja sobre la qué sobre la rampa bueno mis estimados estudiantes no me queda más que restarles el mayor de los éxitos esperando que bueno eh puedan salir muy bien en su evaluación que ya acabaron de presentar y que bueno que esta práctica sirvió digamos como un poco de reforce para ustedes para que ustedes puedan este digamos reforzar algún conocimiento que haya quedado por allí eh fuera de lo que ya estaba este contenido ya estaba dentro de la plataforma también explicaba así como la práctica también que hicimos hoy con el simulador pay para calcular los coeficientes de ficción de superficie y ver si lo la aceleración calculada de manera manual consigue con la aceleración que está en el software y este que es el otro simulador que nos permitió ver cómo cambiando cientas variables en un plano equinado pues este puede producir diferentes valores o diferentes efectos en un movimiento sin más que decirles se despide ustedes su profesor Pedro Sánchez esperándoles en otra oportunidad bye bye nos vemos hasta la próxima chau y la próxima ¡Gracias!